Estos son los participantes para ganar Robux Ok, el primer juego es No me toques la bola Alguien de nosotros va a tener una bomba, ok? Wow, wow, tengo la bola Correle mi niño No, quedo tieso bro No, no mames No mames que va a ganar Chopper Ok, vamos a ver a los finalistas Bueno, no a los finalistas A los participantes que van a competir entre ellos Voy a aplicar todo lo que aprendí en la secundaria Ok, a media cancha Damos una fuerza de 800 N No sé qué acabo de decir Qué puta mierda tío, qué puta mierda acabo de hacer Eso, vámona Ah, creo que tienen que armar un avión, ok? Sí, tienen que construir un avioncito Vamos a ver quién sí tuvo Legos en la infancia ¿Cómo va corriendo con la pieza, Zota? No mames, creo que va a perder Chopper No mames, voy a llorar si pierde Ay, mi niño, pobrecito Ay, no No, voy a ser bateada Ay, no es la primera vez Ok, quedan tres personas Deben completar este parkour, ok? Deben completar entre los tres este parkour gigante, enorme Tremendamente monstruoso Y el que logre llegar hasta el final gana ¿Será que nos está esperando? ¿Qué estará haciendo? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando este jugador? No lo sabremos Jamás lo sabremos Está nadando Está más feliz que nadando Va subiendo por la torre Toma la delantera Los jugadores se quedan atrás ¿Será que se pone nervioso? ¿Será que se cae? No lo sabremos Él está concentrado Ahí tiene un objetivo Un objetivo él tiene No es pasar la universidad No No es conseguir un trabajo No es tener una familia Su objetivo es pasarse este nivel Y así mismo ¡Lo consiguió! Ok, acá tenemos nada más y nada menos que el ganador del concurso ¿Cómo te sientes? Muy bien, ahora cuéntanos ¿Qué vas a hacer con el premio? Comprar ropa Adiós